¿Qué es la felicidad? Mucho aprendizaje y sobre todo mucha conciencia de realmente entender qué es lo que nos hace felices y que solamente llena ese espacio de felicidad momentáneamente. Pero realmente creo que todos tenemos un concepto diferente para llamar a algo felicidad o para saber qué es lo que nos hace felices. Pueden ser cosas muy simples, pueden ser cosas que compras, pueden ser momentos inesperados, eso podría ser felicidad. La mayoría de las personas asocian la felicidad con el efecto. ¿Qué significa? Existe causa y efecto en este planeta. El efecto va a ser que tú estás buscando por cosas allá afuera para llenarte, para hacerte sentir feliz. Por ejemplo, cuando te compras un carro, que por supuesto en ese momento sientes toda la felicidad en ti. Si tú recuerdas la primera vez que compraste uno, que no quieres que nadie se suba con los zapatos sucios ni que coma adentro. Se puede decir que tú estás completamente feliz y contento. Y bueno, después de una semana, pues ya empiezas a comer dentro del carro. Tres meses después, empiezas a encontrarle a lo mejor un defecto al carro. Y bueno, ¿qué pasa después de un año que tú ya quieres venderlo? ¿Qué pasó? ¿En dónde quedó toda esa emoción que tú tuviste en ese momento feliz de cuando tú compraste este carro? Bueno, pasa lo mismo con todas las cosas que compramos, con esa bolsa, con esos zapatos. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque cada mes nosotros compramos cosas que nos están haciendo felices y a eso nosotros le llamamos el efecto. En la vida todo funciona desde la ley de causa y efecto. Esta felicidad de efecto, que también le llamamos sombra de la felicidad, significa que, por ejemplo, nosotros tenemos el cuerpo y nuestra sombra va a ser el efecto. El cuerpo es la causa, la sombra es el efecto. Cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, por supuesto, imaginemos que tú quieres bajar de peso, no vas a ir directamente al efecto. Tú ves la sombra que está en un peso que no quieres y vas a decir, tengo que cambiar a la sombra. Ese es el efecto. Tú siempre tienes que regresar a la causa en todo lo que quieras tú cambiar. Es decir, que siempre vas a regresar a ti. Porque al final, en todo lo que hacemos en este mundo, nosotros somos causa. Lo que pasa a nuestro alrededor es efecto. Y cuando tú quieras cambiar algo que está a tu alrededor, que no te gusta, en donde no te sientes cómodo en algo, tienes que regresar siempre a ti. Es decir, a la causa. Entonces, cuando hablamos de felicidad, también, si está pasando algo en tu vida en donde no has sentido esa satisfacción o esa plenitud, debemos de regresar a la causa. No tenemos que encontrar en el exterior algo que nos haga felices. Tenemos que volvernos responsables de todo lo que nosotros estamos viviendo y pensar en que todo nuestro alrededor, situaciones, personas, momentos, nosotros hemos sido responsables de esto. Es decir, no tengo que buscar la aceptación de otros, no tengo que buscar a una persona que me haga feliz. No tengo que buscar eso. Tengo que encontrarlo dentro de mí. Es realmente qué hay dentro de ti que no te ha permitido contemplar este sentimiento de felicidad. No solamente al tener algo nuevo, no solamente al tener la aceptación de otros. Es decir, cómo encuentro yo mismo eso que me hace sentir pleno, eso que me hace sentir feliz. En pocas palabras, cómo me hago feliz yo mismo. Entonces, la felicidad que proviene desde las cosas efecto realmente no tiene mucha durabilidad. En cambio, esa felicidad que proviene desde la causa, que eres tú, va a ser un trabajo, por supuesto. Es un trabajo interno en donde tú superas pruebas, en donde tú te enfrentas a retos. Pero al final del día, todo esto es para encontrar esa felicidad interior. Que no va a depender de nada externo porque va a ser una decisión tuya. Digamos que la felicidad se va a diferenciar en dos aspectos. Lo primero va a ser cuando claramente haces cosas que te hacen feliz. Por supuesto que cuando haces algo que te gusta, siempre lo haces contento, siempre lo haces con una sonrisa. La otra parte es cuando tú sabes que tienes que hacer algo. Tú sabes que se te está presentando un reto y que tú tienes que hacer algo para superarlo. Que tienes que pasar ese reto para obtener algo. Y entonces ahí es donde tiene que entrar tu decisión. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cuál es esa batería que tú traes dentro? Para tomar con actitud todas las pruebas que vienen a tu vida. No van a ser fáciles, pero todo depende de la actitud que tú la tomes. Si las ves como un aprendizaje, si las ves como una prueba para poder vencer un miedo, si los ves como un escalón simplemente para subir al siguiente nivel, entonces tu actitud va a ser el cambio de todo. ¿Qué pasa? Que esta energía que tú tienes dentro no solamente va a subir en los momentos felices o fáciles, o que te traen mucha plenitud. Esta batería de energía en ti también se va a recargar en los momentos difíciles, mientras tú te sientas capaz de poder hacer las cosas. Es importante tener claro, tener una visión de lo que va a pasar después que tú lo superes. Porque claro, puedes tener un reto, tú puedes sonreír y puedes ser una motivación, pero realmente la inspiración tiene que estar enfocada siempre en el resultado que tú quieres conseguir. En el por qué están sucediendo estos retos en tu vida. Tal vez solamente son una ayuda para que tú superes eso y llegues al nivel que tú quieres. Cualquier tipo de espiritualidad que tú practicas cuando tú entras a este camino, tú tienes que saber que esto lo tienes que hacer y tienes que entrar de una forma feliz. ¿Por qué? Porque al final lo estás haciendo por un bien. No es algo que alguien te dijo que lo hicieras. Todo esto que tú haces tienes que hacerlo con felicidad, con ánimo, con emoción, como cualquiera de las otras cosas que tú haces en tu vida que te hacen sentir bien. Regresando al punto, la felicidad realmente no está en las cosas que tú puedes tocar. La felicidad realmente es un logro, algo interno. Cada uno tiene que lograr la felicidad en todo lo que estamos haciendo. Entendemos en esto entonces es que la felicidad es la causa. Es decir, que tú vas a iniciar esa intención de ser feliz. Tú tienes que entender. A lo mejor estamos pasando ahora por momentos en los que no están saliendo las cosas como queremos. Tal vez tienes que tener en claro que no podemos cambiar el exterior. No podemos mejorar lo que está pasando allá afuera. Por ejemplo, en esta pandemia realmente no podemos controlarla nosotros. Lo que sí podemos controlar es cómo accionamos ante esta situación. Por supuesto que no es fácil. No es fácil para nadie. Pero hay personas que están viendo esta crisis como una oportunidad. Y creo que ahí es donde entra esa actitud. Y es en donde entra y te das cuenta la importancia que significa iniciar y ser la causa de todo lo que te sucede en la vida. Lo único aquí que nos corresponde es tomar una decisión. Si va a ir peor o si vas a ser creativo. Ser reactivo o ser proactivo. Entonces, cuando tú eres creativo, cuando tú eres proactivo, eso te lleva al siguiente nivel. Este es un tema que es un principio básico. Nosotros podemos elegir entre ser proactivos o ser reactivos. Es solamente una decisión. Es solamente una decisión porque nosotros no podemos cambiar el exterior. Pero somos capaces de cambiar nuestra actitud ante el exterior. Somos capaces de saber y elegir si reacciono o acciono. Ahora, este concepto es importante decirlo. Porque no solamente se te está diciendo que seas positivo ante todo y que te la pases sonriendo. No es solamente eso. Es realmente tomar acción y saber que siempre detrás de un reto va a venir una bendición muy grande. Va a venir un aprendizaje muy grande. En cuanto tú estés durante ese reto, no solamente te enfoques en esta actitud positiva que siempre tienes que tener. Enfócate en la visión del resultado. Lo que va a venir después de que tú superes ese reto. Los aprendizajes que vas a tener. Porque si con esta pandemia no has tenido un aprendizaje tú de esto internamente. Algo que te haga realmente ser más consciente. Esto no habría tenido sentido. Por supuesto que siempre detrás de cada reto y de cada dificultad viene un aprendizaje para todos. Está en ti elegirlo. Está en ti crecer durante eso. También es tu decisión ir con la corriente. O estar en ese modo automático en el que estamos todos. En donde solamente te estás quejando por la situación. Y en donde realmente no ves que también hay una oportunidad de cambio para ti mismo. La felicidad viene desde un estado interno. La felicidad es 100% un estado mental. Porque no puedes depender de si el otro te va a aceptar. Si al otro le vas a caer bien. Si el otro te va a aplaudir en lo que haces. No puedes encontrar la felicidad nada más en las cosas que compras. La felicidad es algo interno. Entonces un comediante. Alguien que siempre está bromista. Quiero que entendamos que realmente no ese es el concepto de felicidad. El concepto de felicidad es un trabajo interno. Y un trabajo que se logra día a día tomando decisiones. Y eligiendo siempre ser proactivos y no reactivos. El reto va a ser que todo lo que tú hagas sabemos que la felicidad es una decisión. Proviene desde el interior. Y entonces cada cosa que te enfrentes todos los días. Encuentres el lado proactivo y no el reactivo. Y cuando hagas cosas que te hacen feliz naturalmente. Las hagas con toda la energía. Las hagas con mucha actitud. Te pongas a bailar antes. Que sientas realmente que toda esa felicidad proviene desde adentro. Mientras tú trabajes internamente. Se va a reflejar en todas las decisiones que tú tomas. Y te van a llevar por supuesto a la felicidad.